El gobernador Javier Corral aseguró que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la periodista Miroslava Brich Belducea no quedarán impunes. El crimen de Miroslava no quedará impune. Traduciremos nuestro dolor y nuestro coraje en resultados inmediatos, contundentes, con absoluta eficacia y transparencia. Capturaremos a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato. El mandatario estatal lamentó profundamente los hechos y señaló que la Fiscalía General del Estado inició de inmediato las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de este homicidio. El gobernador expresó que la actividad informativa de la periodista se constituye como la principal línea de investigación de las autoridades para esclarecer el artero crimen. Uno de los mayores enemigos de la libertad de expresión y del derecho a la información son los grupos criminales que buscan intimidar cuando no cooptar o cegar la vida de los informadores. y esta será su actividad periodística, la primera y más importante línea de investigación.